Yo manejando acá el auto, y venía por 25, y se mandó un gol. Dice, no sé, un gol. Yo no llegué, vi, pero no vi bien. Se mandó un gol. ¿Te estaba pasando el gol? No, yo el gol vine acá por Córdoba, dobló, y dobló cuando yo venía. Y me impactó en la trompa del costado, del lado derecho. Y con la lluvia no pude controlar el volante, y los frenos no me dieron para frenar, y me subí a esto, y justo venía un camión y me impactó. O sea, pasaste por arriba de la rambla, y chocaste contra un camión que venía de frente. Sí, y bueno, lastimo un poco. ¿Estás golpeado? Sí, tengo un moletón, chuchón, pero igual al principio no me valía, pero ahora que va bajando un poco la ciudad, sí, mi novia también tuvo. Pero lo que más me molesta es que yo impacté, y la señora vio todo lo que pasó, todo, y se fue. Y se dio la fuga. Bueno, ¿qué es lo que viste? Y venía Nicolás, venía por la 25, venía por Córdoba circulando un gol, donde dobló, se aplaudieron, lo que hizo que se suba hasta acá, y justo venía un camión y lo enganchó ahí. Paró el golpe que... Bueno, lo importante es que alguno pueda aportar algún dato de qué auto es, ¿no? Sí, supuestamente, según la policía que está acá, dice que ya encontraron quién era todo y que va a venir a dar el seguro y eso, pero todavía no llegó a nadie. Todavía no ha llegado a nadie, todavía. Se dio la fuga y acá no le importó nada, no le importó si yo estaba lastimado, si el camión me pudo haber impactado, impactó justo de mi lado, mirá, me pudo haber lastimado todo, y no le importó nada, siguió si dio la fuga. Lo suerte es que, por suerte, veníamos con cinturón de seguridad, porque si no hubiera sido peor, y bueno, por suerte veníamos dentro de todo bien. Así que solamente fue, más que nada, fue la ruptura del auto, que era una lástima, pero bueno, decir que nada más fue el auto y no nosotros. Yo soy la mamá, ese auto lo cuida un montón, están todos los compañeros testigos, todas las chicas de seguro, él lo recontra, cuida el auto. Y la mujer hizo abandono de personas. Y todas las leyes que estamos diciendo que no se puede hacer abandono de personas. Ellos hoy no tuvieron nada, pero puede haber pedido la vida con semejante golpe. Entonces, prevengamos todos. Él es un chico joven, pero con todas las cosas. Tiene carnet, tiene seguro, tiene todo al día, todo. Y la mujer se dio la fuga y ni siquiera puso la cara. Por lo que dice la policía, está la policía investigando, porque se dio a la fuga. Entonces, que se haga cargo de lo que hizo. Porque ella chocó primero. Hizo el impacto, ese impacto perjudicó a él, que vino a parar acá arriba y después chocó con un camión. Pero el primer impacto lo hizo la señora. Y se mandó a la avenida como venía. Sí, como venía, exactamente. Yo venía por la avenida, tengo pase yo, y agarró y como estaba volando ese auto así, agarró y me dobló cuando yo estaba viniendo. ¿Me dobló como venía? Lo grave es que se dio la fuga. Se dio la fuga, se dio la fuga. Se dio la fuga, no le importa nada. Yo no podía estar lastimado de algo, y si no, decí que es una calle, está todo muy transitada, que hay locales, todo. Pero si no, me puede pasar algo, el auto se puede estar por explotar algo y... No hay nadie acá.